Buenas tardes Buenas tardes Estamos con esta moza Voy a bajar la radio porque Acá Porque Youtube Después se pone medio bobo con la música Y que los derechos del autor Ya no puedo ni escuchar radio Cuando grabo Bueno, comento Esta máquina, pasamos dos presupuestos Uno era para Rompí una aguja Y dejó andar Y aparte reventaba el hilo Estaba reventadora de hilo El presupuesto que le pasamos fue Dejarla funcionando tal cual estaba Y el otro presupuesto Fue completarla Ya que tiene Le falta el regulador de acá Acá tengo uno No es solo el regulador Lleva un resorte, un perno Que tranca acá atrás No, no es solo el regulador No es solo un plástico redondo Le falta eso Le falta la palanca del atraque Y no aceptó Anda sin plata la mujer Entonces quedó con que Se la pusiéramos a punto Bueno, vamos a ver que le pasa Empecemos Ponemos ahí Ahí está Esto va así En esta cámara capaz que la podemos poner A ver Capaz que podemos Vamos, va para ahí Ah, mirá Me gusta Bueno, vamos a desarmar Ya veo Que levanta poco el pie Eso es porque Tiene mucho recorrido Esto Se puede solucionar Vamos a ver Vamos a agarrar una cajita Esta la voy a explicar Bien, bien, bien Bueno Listo Plancha de dientes Si, a ver Que tenemos acá No fue en a punto Bueno Eso por un lado Está corrido Ahora Ahora ¿Qué pasa? No sé Si se logrará apreciar ahí A ver Acá El tornillo este Va muy arriba Eso me hace Desconfiar Que lo que se movió Fue la barra de la aguja Este Voy a ver El punto De la barra de la aguja Bueno Esto no No queda bien acá Vamos a ponerlo acá Y ahí Bueno La altura De la barra de la aguja ¿Cómo ponemos La altura De la barra de la aguja? Vamos a sacar los dientes También No lo necesitaría sacar Si puede hacer una reparación No saco los dientes Estos son Una reparación De 10 minutos Pero lo vamos a hacer Voy a ponerle onda Y vamos a Hacerla Bien clara Para el que no sabe Se dé cuenta De lo que estoy explicando Y lo que quiero decir Y lo que quiero mostrar Voy a tratar de ser claro Bueno Cuando se ponen Un poquito así Y no quieren Le damos un golpecito Y debería querer La flauta Ah, quiso Bueno Estas máquinas nuevas De ahora No son como Las máquinas de antes Que uno tenía Que ponerlo a punto De determinada manera Porque sabía Y por lo que sea Estas ya vienen Con todo marcado Es muy difícil Que le derre La lanzadera Vamos a sacar Esta chapa Voy a sacar La caja bovina Caja bovina Esta nueva Bueno ¿Cuál es el punto De fábrica? Vamos a intentar Mostrar Voy a sacar Esta tapa Las máquinas nuevas De ahora Vienen todas Marcadas Son fáciles Y las de antes Algunas Tenías Algunas picardías De cómo Cómo saber Bueno Ahí está A ver Si se llega A ver Ven Esta es la barra A la aguja Distinguen Que hay Unas rayas Esas rayas Son para poner A punto Llevamos la barra De aguja A su posición Más baja Y acá Al borde Debería estar La última raya Tiene dos La de más arriba A ver Vamos a intentar Hacer algo Vamos a intentar Ahí está Ahí está Ahí está Bajo la barra A la aguja A su posición Más baja Aflojo el tornillo Que fija La barra A la aguja Que es el muñón Que mueve La barra ¿Las ven la raya? ¿Las ven acá? Tiene varias Es para usar Distintos tipos De agujos Para poner a punto De distintos tipos De agujas Siempre se utiliza La barra La 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 Raya Del medio Al borde De Quiero ver bien No se logra ver bien Bueno yo la voy a poner a punto Y después aprieto Bueno Eso va ahí Bien La ponemos Y la apretamos Es ahí donde dice El fabricante Que tiene que andar La máquina Y después Giramos el volante En el sentido Que trabaja No me mola Tiene que estar Un poquito más abajo Pasa que no veo bien Yo puse el celular ahí Ahí Después giramos El volante En el sentido Que trabaja Y cuando llega La segunda Rayita Acá Tiene que estar La punta De la lanzadera Contra La aguja No se si llega A apreciar Espero que sí Ese es el punto De fábrica Después Que la ponemos En su lugar Ahí Tiene que estar La punta De la lanzadera Contra La aguja O sea A la altura En la posición De la aguja Pero sin embargo Vemos también Que está Retirada ¿Ven? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aflojar La lanzadera Y correrla Hacia allá Hay que aflojarla Y traerla Hacia acá Que pase bien Cerquita Sin que le pegue Eso por un lado Ahora ¿Qué pasa? Y si no tenemos Esas rayitas ¿Cómo la ponemos a punto? ¿Cómo sabemos? Sacamos la barra La aguja Porque se barrió La rosca Y la tuvimos que sacar ¿Cómo la ponemos A la altura correcta? Bueno Vamos a ver Si podemos Enfocar acá A ver Si ustedes notan ¿Ven este rebaje Que tiene acá? Ese rebaje Es el salvaguja El ojo De la aguja Tiene que estar Al borde De ese rebaje Cuando llegó A su posición Más baja Si no tenemos Forma de Marcas de fábrica La otra Forma de poner a punto Es poniendo El ojo De la aguja A esa altura Es como va No hay vuelta Así es como Dicen los manuales Vinieron los marcianos Y lo hicieron así Dijeron eso Va así Y es como va Puede haber Alguna variación Dependiendo De Del material Que vayan a coser Pero Esa Así Ustedes compran Una máquina Nueva Y viene puesta A punto Así Bueno Y después Se hace que sube Un milímetro y medio Aproximadamente O que la punta De la lanzadera Pase a un milímetro Del ojo Del ojo O menos Y Ya está pronto Eso por un lado Tiene varios problemas Esta máquina Vamos a seguir Con ella Bueno yo ahora La voy a La sopletear un poco Porque está Uno Dos Dos Y vamos a correr Ahí fue Se me fue un poquito Ahí estaría Bueno Sigo armando Y Voy mostrando Bueno Ahí está Su posición más baja Cesa Después en el sentido Gira Cuando llega ahí La punta De la lanzadera Tiene que estar Contra la aguja Y no tiene que haber Juego Así Bueno Después tenemos Esta otra pieza Que tiene una ranura Que es la traba De la lanzadera De la caja De la lanzadera ¿Cómo va? Si tiene una ranura ¿Cómo lo pongo? Como regla general Puede variar Esto yo quiero Que Claro Puede variar Dependiendo De lo que están cosiendo Con el hilo Que están cosiendo Esa pieza Tiene una tetita Que está acá No sé si la estoy enfocando Que es la que traba La taza De la caja de bobina Como regla general Esa tetita Tiene que estar En el medio Donde cae la aguja Es así Esta estaría Un poquito hacia atrás Pero como estaba andando No lo voy a tocar Si anda No lo toques ¿Entienden? Tiene que estar Esto En el medio De la tetita Pero No lo voy a tocar Si estaba andando No se toca Esto tiene una regulación Ahí Ese tornillo Que estamos viendo Acá Permite llevar Hacia allá O hacia acá Dependiendo El trabajo A veces ayuda A que despida Mejor el hilo Atrasándolo Adelantándolo Bueno Eso es por otro lado Ya esta máquina Está puesta a punto Eh Bueno Estaba reventadora De hilo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner acá ¿Dónde hay que mirar? Acá Si acá tiene rebarba Por mejor a punto Que la pongan Ahí tiene rebarba En esa chapita Le va a reventar el hilo Revienta 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 Vamos de cerca Ven Acá ¿Y cómo estar seguro? Porque uno de repente Le pasa la mano Y no le nota nada Con la uña Le pasamos la uña Y si se tranca la uña Ahí va a ser retención De hilo Bueno Ahora Eso se arregla Con una ligita Eso no tiene Mucha importancia Bueno Después tenemos Otra cosa Que puede hacer Que reviente el hilo Es el tira hilo Yo bajo esto ¿Y ven el recorrido Que tiene esto? Es un disparate Esto hace que reviente el hilo Cuando No lo voy a tocar Esto ahora Cuando la esté por probar Voy a mostrar Que hace esto Y por qué revienta el hilo Bueno Sigo adelante Bueno Ya está bien Puesta a punto Ahora Ya que estoy acá Voy a arreglar La altura De la barra Del pie Que mugre Que tiene esto Que mugre Tiene esto Bueno Bueno La altura La barra Del pie Eh Voy a poner La chapa De diente No preciso poner Los dientes Porque yo lo estoy Regulando La altura Pongo la chapa Pongo el pie Lo bajo Lo aprieto Bueno Y este que está acá Es el que fija La barra Del pie Y no sé Si se llegará a ver El juego Que tiene esto Es mucho Entonces Hago como si fuera A levantar Aflojo Este tornillo Y bajo esto Siempre dejándole juego Ahí apenas Tiene juego Me gustó Ahí lo aprieto Y que logramos Con esto Que levanta Un montón Puedo hacer Que levante Un poco más Todavía Pero no quiero Pasarme Ahora le voy a poner La tapa Esa Y Armamos Y probamos Vamos que no Hay que revisar Todos los tornillos Está apretado Está apretado Tiene gente Va a poner pausa Bueno Ya está Seguimos apretando Todo La barra La aguja Ya la había revisado Si no recuerdo mal Está apretada Ahora vamos a poner esto El tornillo más largo Va arriba Esta es una Brother Es linda máquina Este es el más largo No puedo poner música Porque se pone Youtube estúpido Los derechos de autor No sé Que quiere que escuche La quiniela No sé Bueno Yo muestro Como siempre digo Lo que sé hacer Pero no significa Que sea lo correcto Pueden haber Formas Distintas Y tal vez me puedan ayudar Me puedan decir algo Bueno Este porque Todos los días aprendemos Yo trato Cuando doy una explicación De algo Saber por qué Tener el por qué Se hace de esa manera Y no de otra Y cuáles son las variantes Porque a veces puede haber variantes Bueno Esta hay que limpiarla acá No todas las máquinas Van puestas a punto Como se debería La triple rastre Para coser gamulán El punto No es el mismo Que viene de fábrica Hay que variarlo Porque si no saltean Que da gusto Y eso te lo dan Los años La época De que Habían embarques 84 85 86 90 92 Eran épocas En que había embarques Se trabajaba mucho Con cuero Se ganaba muy bien Las máquinas triple rastre Estaban muy cotizadas Este Y te llamaban a las Dos de la mañana Venite que se me rompió Una atracadora Y había embarque Y había que ir Había que ir Porque el barco No esperaba El barco Se tenía que ir Y se iba Bueno Esto está La altura De los dientes Está bien Solo sobresale El serruchito El diente Es como debería ir Se puede variar Dependiendo El trabajo Pero es ahí Como debe ir Bueno Ya está La voy a neverar Y voy a hacer una prueba Con la mano Después le meto motor Para Mostrarle Lo del tirahilo La caja de bobinas Nueva Y le faltan Unas patas No sé Qué hicieron Con esta máquina Son máquinas tanque Con lubricación Automática Y vienen Con una bomba Bueno Y Y acá Traen unas patas Para que No pegue No sé Qué pasó Muy bien Bueno Y vino gente Bueno Seguimos Ya se fue la gente Vamos a poner Esta bobina Ya le saqué La rebarba Que tenía Esto acá abajo Vamos a poner Un libro Pensando Cómo Cómo explicar Bien Las cosas Bueno Yo ya Esto Ya lo expliqué Estos Estos son Dos torneadores Lo puede pasar Una o dos veces Porque cuando Por los hilos Que a veces Vienen muy torneados Se tornean Y se trancan Acá en los platillos Bueno Esto va así Así Y la aguja Y sacamos el hilo de abajo Ahí salió Ahí salió No sabe que No Está mal devanado Esto Lo que quiero es hacer una prueba Bien Vamos a sacar El hilo de vuelta Para mí Esto está mal devanado Voy a devanar Porque si no No va a dar más problemas Que solucionas Voy a poner pausa Y voy a devanar Bueno Seguimos Ya le gané un poco Este Vamos a poner esto acá Vamos a sacar el hilo Ahí está Ponemos el pie Y vamos a ver Qué pasa Con ese tira de hilo A ver Ahí si se ve Llega A ver Ahí espero que se vea Bueno Para mí Está Adelantado el transporte Pero no lo voy a tocar Porque no se me quejaban De eso Se me quejaban De que reventaba el hilo Después busco una tela Esto es para A modo Vamos a mirar Aguja baja Acá Yo ya vi Que agarró el hilo Ahí cosió Baja la aguja Baja la aguja Y ven que siguen Trabajando el tirahilo Qué pasa Tengo una aguja grande De acá Y ni lo grueso Vamos a mirarlo Y vamos a razonar Bueno a ver Y vamos a hacer las cosas bien Ya que estamos Busé A sacar un pedacito de Esto Bueno A ver si se va a ver ahí Esto es a modo Ilustrativo Quiero que se entienda La aguja Entra Ahí se vio que entró Y cuando sube Hace esto ¿Ven? Ese es el trabajo de azar Baja hasta abajo Queda tirante Cuando sube Hace eso Se ve Ahora ¿Qué pasa? Si el tirahilo Está trabajando Hace esto Lo cierra Va hacia abajo Sube Y ahí es el lazo Pero si el tirahilo Está trabajando Hace eso Entonces Entendiendo Que no puede estar Trabajando En esa posición ¿Cuál es la posición Que debería trabajar? El tirahilo La función del tirahilo Es Mantener Acá de una puntada El hilo tirante Entre puntada Y puntada Esa es la función Porque si no está tirante Puede quedar Así sueltito Entonces la función Es esta Una máquina Sin tirahilo En el 90% De los casos 95% 98% De los casos Funciona De repente En costuras delicadas Yerselicra Maya poliéster Gelanca Materiales así asquerosos No queda linda La costura Pero andar anda Entonces La forma correcta Es Cuando la aguja baja Y penetró El ojo de la aguja Llegó a la tela Ahí debería estar Descansando el tirahilo Como regla general Pero siempre se deja Que trabaje un poco Más abajo Pero no hasta el punto En que Baja la aguja Ahí ya no tendría Que estar trabajando Sube la aguja Y el tirahilo Sigue tirando ¿Ven? No hasta ese punto Entonces ¿Qué es lo que se hace? Y revienta Y revienta el hilo ¿Por qué? Porque lo mantiene Apretado Contra la aguja Y cuando lo va a agarrar La punta de la lanzadera Como no hay un lazo Lo engancha El hilo Le pega el hilo Y lo revienta La forma es esta Lo voy a sacar Porque lo veo Un poquito torcido También ya que estoy Voy a ver si lo Lo arreglo Lo veo un poquito Levantado así Lo voy a Inclinar un poquito Más hacia abajo Bueno Lo pongo en su lugar Y esto como estaba Acá está el tirahilo Estaba acá arriba El tirahilo Estaba acá Yo lo voy a poner Por ahí Ahora vamos a nevlarlo Y vamos a ver Como trabaja La primera puntada No cuenta Porque el hilo No está acomodado Como si estuviera cosiendo Entonces Bueno Ahí ya está Sin pelito más Yo lo regulo así Y me funciona Ahí tira Tira el tirahilo Baja la aguja El tirahilo Sigue haciendo fuerza Ya empezó a retroceder Ahí ya no está trabajando más Y la aguja Recién llegó abajo Ahí está Está un poco apretado Bueno Esto estaría Tendría que probarla con motor A ver si ralienta el hilo O qué le pasa Bueno Voy a preparar para probarla con motor Y ahora veremos Dios probará Bueno Vamos a probar la máquina Ahí está Vamos a probar esta máquina Yo por costumbre siempre Aflojo un poco las tensiones Antes de ponerme a coser Tapar borro Tapar borro Al motor Vamos a ponerlo de recta Bien Ahí está cosiendo flojo Que era lo que quería lograr Ahora lo aprieto Me sigue Lo siento flojo Está lenta No sé si está pesada La máquina Ok Ok Un golpe esto A ver ahí Ahora aprieto Y abajo Bueno voy a ver Qué le pasa Que la noto pesada Vamos a ver Bueno Vamos a probarla No era La máquina Era la polea del motor Que se me había aflojado Ahí está Está cosiendo bien Ahí está cosiendo bien Bueno Lo damos por Por terminado Ahí está El salido azul El salido azul es el de abajo Arriba Abajo Está pronto esto Bueno Terminamos por hoy Con esta Tengo Dos máquinas más Para mirar Y vamos a darle Yo creo haber explicado Todo lo más claro Que pude Esta máquina Es una máquina pesada Recta Para coser vaquero Bueno Gente Será hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.